Esta ciudad y Sevilla compiten por ver quién tiene la cabalgata más antigua de España, aunque no le importa a nadie. Cada 5 de enero, la misma historia. Alcoy, la ciudad en la que vivo, reclama su derecho a ser considerada como la ciudad con la cabalgata más antigua, mientras que por otro lado en Sevilla, donde lo andaluces, hacen exactamente lo mismo. Y aunque para los niños que van a recibir los caramelos, esto no tiene ninguna importancia, para ellos parece ser que es una cuestión vital, casi de estado si estuvieran en el poder. Pero, ¿sabes qué? Para ellos es una cuestión de honor. O mejor dicho que honor, es una cuestión de ego. Y es que no nos damos cuenta, pero el ego marca muchas de las decisiones que tomamos. Compramos, elegimos, buscamos, con el objetivo de ser considerados más que el resto. Mejor padre, mejor hijo, mejor alumno, mejor estudiante, mejor trabajador. Mejor, mejor, mejor. Así que si aprendemos a incluir este tipo de detalles en nuestro mensaje de venta, va a ser mucho más sencillo que consigamos resultados. Y al final, dará igual quién tuvo la primera cabalgata. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copiroleter especialista en ventas. Y si quieres recibir nuevos consejos, únete a la lista de correo que encontrarás en el enlace de la bio.